¡Hola gente! ¿Cómo andan? Hoy vamos a hacer una edición especial. Salí a comer algo distinto, basta de samuchito, basta de pizza, la verdad que justo dio la casualidad que en el hostel conocí a una persona de Bélgica y resulta que esta persona habla español. Porque habla y porque viaja mucho realmente. Así que acá les presento... ¡Hola! ¿Cómo es tu nombre? Bastien. Bastien, ¿cómo aprendiste español? Me viajando porque el año pasado he ido 6 meses en Latinoamérica y aprendí en la calle hablando cada día con la gente y todo eso. Claro, Bastien lo que hizo fue unos 6 meses desde México hasta Colombia. Y con esos 6 meses le alcanzaron para hablar bastante bien español. Realmente que lo entiendo bastante. Y eso me sorprendió muchísimo. Todavía no visito Argentina. Esperemos que algún día se anime venido a ir a Buenos Aires y a la Patagonia, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Te falta Argentina, Chile, Perú, Machu Picchu. Sí, pero me faltaron muchos países de América del Sur. Igual que a mí, Europa. Estamos igual. Sí, sí, sí. Puede ser una buena experiencia en Argentina, si claro. Y a Argentina tienes que ir al sur, a la Patagonia. Hasta Ushuaia. Arrancar en Mendoza, en la parte de Bariloche, San Martín de Lausanne, de la cordillera, de las montañas, y ir bajando hasta Ushuaia. Hay glaciares, hay de todo. Es hermoso. Es un poco caro. El famoso bus de 48 horas vale 200 euros. Yo sé, escuché eso. Es caro Argentina, ese es el problema para muchos. Tengo miedo, tengo miedo. Es más barato venir a visitar Múnich, Berlín y otros lugares de acá que ir a Buenos Aires. Es una locura. Y muchos ya me lo han dicho. No es el único. Chile, Chile es más barato también. El lado chileno es más económico y los paisajes son bastante similares. Todo está bueno para ahí. Bueno, para variar los dos que venimos comiendo porquería todo el tiempo, nos pedimos dos paellas. Vamos a probar dos paellas en Barcelona. De mariscos, obviamente. Ya que se supone que acá los mariscos están buenos y frescos. Así que ahora en un rato, cuando lleguen, vamos a ver qué tal. Mientras que nos están demorando la comida, estoy intentando convencerlo a Bastian para que vaya a Argentina. Ya le dije, tenemos carne. Carne a montón. Y barata. Más barata que en Europa seguro. Para nosotros por ahí no es barata, es verdad. A nosotros nos duele. Pero para la gente de Europa, yo estoy seguro que va a ser barata. Y tenemos vino. No tanta por ahí cerveza hay, pero la cerveza es como la de acá. Creo que la de Béxica es mejor. Ah, sí, claro que sí. Yo tomé cerveza Bélgica en Dinamarca. Muy rica. ¿La cuál? No me pregunte de nombres porque no me acuerdo. Me acuerdo la de Holanda, la Cunberg Stone, algo así. Una que es una lata negra con rojo. Pero era una de Holanda. Es la única que me quedó registrada. Y fue la danesa, ¿no? La carne del comercio. Pero bueno, en Argentina lo que tenemos es el vino. La botella de vino que puede estar, no sé, 3 euros. El tipo de cambio conseguís, pero... El vino que quiero. Pinto, blanco. José. ¿Eh? José. Rosa. Rosa dulce. Rosado. Sí, hay un montón de rosados también. Eso está un montón, así que en pedo te vas a poner igual. Sí. ¿Cuál es el país que más te gustó hasta ahora de Latinoamérica? Colombia. ¿Y por qué te gustó Colombia? Qué pregunta, ¿no? Mucha joda. Bueno, porque era barato. La hierba era muy barato y de muy buena calidad. Está bien. La gente muy simpático. Muy buena onda, ¿no? Sí, pero era el último país, entonces yo fui capaz de poder hablar. Muy bien. También. Y... Era mejor para disfrutar también. ¿Y en qué parte de Colombia está? ¿En Cartagena? Sí, en Cartagena. A Santa Marta también. Un pequeño pueblo cerca de Santa Marta. Se llama Taganga. Después hemos ido a Medellín. Sí. Medellín y hemos trabajado una semana en una forma ecológica. Y después a Guatapé es un pueblo muy lindo. Está en el sur de Colombia. Ah, del centro por lo menos. Una región de Medellín. Y después a Colombia para finir y tomar el avión. Bueno, visitó bastante Colombia. Yo todavía no conozco, así que no puedo opinar mucho. Me falta visitar desde Colombia. Me falta visitar. Todo lo que vos visitaste, básicamente, a mí me falta. Sí. Y vivo en América. Y vivo en América. Ah, Brasil. Es un grande continente. Es muy grande y por lo general al Argentino. El Argentino tiene muchas ganas de venir a Europa. Tiene esa pasión por conocer Alemania, Bélgica, Holanda, España. Para España conocemos mucho porque por lo general para el Argentino los vuelos son más baratos para España. Y a partir de España vamos visitando todos los otros países. Así que bueno, a mí todavía me falta regresar a Argentina. Que va a ser en una semanita ya. Ya nos queda mucho. Y continuar el año que viene. Ojalá mi idea es ir a Perú el año que viene. Quiero ir a Machu Picchu. Ah, sí. Puede ser bien. Machu Picchu. Es caro ir a Machu Picchu. Así 40 dólares. La entrada a Machu Picchu creo que está a 200 dólares. ¿Cuánto? 200. No. Sí. Sí. Porque ahora restringen a la gente. Ahora ponen un cierto límite de personas que pueden ir porque dicen que se está destruyendo el lugar histórico. Así que está caro. Hay que ahorrar. El 200 es loco. Sí. Creo que puedes ir por 150 si vas más caminando o algo así. Y no tanto en buses. Aparte para los turistas. Por lo del extranquero es caro. Porque para el que vive allá creo que está a 50, 60 dólares. Está mucho. ¿Mismo para ellos es mucho? Para Perú. Para Perú mucho. Porque viste que en Perú no mucha gente puede acceder a viajar y a conocer. Es un país con un pueblo bastante pobre general. Qué difícil para ellos. Vos no sé. Habrás visto a lo largo de Latinoamérica los pueblos como más precarios. Hay mucha pobreza también. Acá en Europa al menos yo no vi tanto. Viste. Es bastante. La gente vive bastante más normal. Más pareja. Bueno. Ya estamos ¿qué? Unos 20 minutos esperando la paella. Espero que sea buena nomás. Bueno. Vinieron las paellas. Una de mariscos. Sin escamas y nada. Y a mí una así. Que yo había pedido una como esa. Acá el amigo se equivocó. Realmente no me gustó mucho que se haya equivocado porque se lo aclaré bastante. Pero bueno. Decidí aceptar el plato y comerlo igual porque tampoco se ve tan mal. ¿No? Sí. Y la porción está bien. Sí. Y está bueno. Y está bueno. Ya lo probó. Yo todavía no sé. Pero sí. La porción está buena y vamos a disfrutar esta paella. Nos vemos gente. Bueno. Terminamos de comer algunos puntos. La comida estuvo bastante buena. Sí. A parte de que me dieron un plato que no pedí. La disfruté. La tengo que aceptar. Los flacos de la atención al cliente. Estuvieron para atrás. La verdad que la atención fue mala. 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 Nos hicieron un precio. Después nos querían cobrar otro. Al final nos cobraron lo que tenían que cobrar. Y nos demoró bastante. Creo que estuvo como media hora. Más. Sí. Más o menos. La verdad que por ese lado creo que la atención del lugar no estuvo tan buena. El lugar es un... En realidad no hay muchos españoles que hagan paella. Por lo general son gente extranjera. O chinos. O... ¿Qué son? Paquistaníes. Paquistaníes. Ahí está. Nosotros tocaron paquistaníes. Entre que hablaban apenas español encima. La atención que dan no es la mejor. Y la verdad que no recomendaría ese lugar solamente por la atención. Porque la paella la pueden hacer muchas personas muy bien. Pero lo que suma el valor extra de un restaurante es que te atiendan bien realmente. Ah, sí, sí. Y bueno. Y el precio... Y el precio la verdad no era extraordinario. Era más o menos como todo lo demás. Por ahí un euro más barato. Nos salió en total 11 euros con 15 centavos a cada uno. Que incluía una gaseosa chiquitita. Una lata. En la mayoría del lugar estaba un promedio de 12, 13 euros. Por eso en cierta forma también elegimos este lugar. Pero... Cada uno sabe que cuando paga por ahí más tiene mejor atención también. Bueno gente. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Hasta luego. Hasta luego chicos. Hasta luego chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!